El 17 de marzo A la ciudad de Agua Prieta vino gente de donde quiera Vinieron a las carreras del Relampado y el Moro Dos caballos de primera El Moro de Pedro Fimbre será de Pueblo de Jumpas Muy bonito y muy ligero El Relampado era un zaino Era caballo de estima De su amor Rappel Romeo Cuando paseaban al Moro se miraba tan bonito Y empezaron a apostar Toda la gente decía que aquel caballo venía especialmente a ganar Cheques, billetes y pesos le sobra Donal de Jumpas el domingo en la mañana Por la tarde las apuestas pasaban de cien mil pesos en esa copacabana Andaba Trini Ramírez También chendo Valenzuela paseando ya los caballos Los corredores de paca Los buscadores de triunfo Los dos serán buenos gallos Los corredores de paca Los corredores de paca Los buscadores de triunfo Los dos serán buenos gallos Por fin dieron la salida El Moro salió adelante Con la intención de ganar Ramírez le tuvo al zaino Y arriba de medio Te dejaban Moro pa' atrás Leonardo Yanes Senado Compositor del corrido A todos pide disculpas Aquí se acabaron dudas Ganó el zaino de agua prienta Y perdió el Moro de Jumpas Y perdió el Moro de Jumpas Ganó el Moro de J positivo Ganó el moro de J sulfas Sharifaz Masi America En Ekran